Hay gente que trae fruta, no sé, yo tanto yo, hay que devorar, de comer, pues si ahorita pues están recibiendo mucho apoyo, no puedo decir que me han dejado solo porque pues la banda es fiel, pero... ¿Qué mensaje le da a todos los amigos sonideros, a toda esa gente que ahorita lo está apoyando y la gente que piensa apoyarlo? ¿Qué es lo que le quiere decir a toda esa gente sonidera que está ahorita con usted? Pues antes que nada gracias por todo el apoyo que... Necesita su tratamiento, apóyanos para dinero, para sus medicinas, la verdad su tratamiento es muy caro, el sonidero que nos quiere apoyar, hacer una donación para su medicamento, es muy caro la verdad, yo les pido el apoyo a toda la banda sonidera de México y la Unión Americana porque yo sé que siguen a Pizga en su canal, gracias a todos y vamos a apoyarnos, vamos a echarle ganas como sonideros. Cuéntame, ¿qué pasó con tu papá? ¿Cómo empezó todo esto? Haga de cuenta que se cayó en la cisterna, íbamos para un evento y se regresó por unas cosas y la cisterna al parecer su tapa no estaba bien puesta y como llevaba las cosas cargando, pisó en la tapa, entonces como que la tapa se movió y casi se va hacia adentro. Hola mis friends, bienvenidos a otro video más. El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Catepec. D, 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 DJ Pisgamex. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí, Tutitlán, Colonia Solidaridad, tu gran amigo DJ Pisgamex, el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc. Venimos, hoy es un video con causa, amigos, para todos ustedes, así que bueno, pues venimos aquí en Tutitlán a conocer a un amigo sonidero. Y bueno, pues antes que nada me gustaría que pasara aquí el amigo Publicidades Rolas, que próximamente estaremos hablando de Publicidades Rolas para todos ustedes, así que me gustaría que me comentara cuál es el motivo por el cual estamos nosotros aquí, amigo. Venimos, venimos a visitar a Luis Romero Universal Colombia, ya que están haciendo los videos para beneficio de él, para apoyarlo, apoyarlo con su problema ahorita que él tiene de enfermedad. Pisgamex nos está apoyando también en esta cuestión como youtuber, estamos en su casa de Luis Romero, ahorita vamos a pasar a verlo, pues para que él nos platique un poquito también de lo que le está pasando a través de su enfermedad. Ok, amigos, entonces vamos a pasar, vamos a pasar a conocer a Luis, y bueno, pues así que síganme, cámaras, síganme, vamos a pasar a conocer a la persona que está afectada, vámonos. Mis amigos, estamos entrando aquí a esta casa del amigo sonidero, pasamos, pasamos. Cuéntame, mi amigo, acerca de la situación del amigo, este, ¿qué está pasando ahorita? Pues sí, mira, ahorita vamos a pasar a ver a Luis Romero, es un amigo de hace muchos años, él nos va a contar ahorita lo que está pasando con su enfermedad, él es su hijo Luis, el Huicho, se lo presentamos. ¿Qué tal, amigo Huicho, cómo estás? Antes que nada, pues unas palabras al público que ahorita te está viendo, cuéntanos acerca de tu papá, ¿qué pasó con tu papá? Este, pues ahorita estamos pasando cosas muy feas, por lo que pasa es que él tiene cáncer, y pues ahorita ya le está pegando más la enfermedad, pero pues aquí estamos para echarle la mano, estar con él, apoyándolo. ¿Va qué va? Entonces el apoyo total para el amigo Luis Romero, de Sonido Universal Colombia, antes de pasar lo que ahorita tiene el amigo, ¿cómo se sentía? ¿Cómo estaba empezando lo que eran estos síntomas de la enfermedad que tiene? Comenzó con este, con el pie, comenzó que le dolía su pie, pensábamos que era lo de la gota y todo eso, pero pues este, al parecer pues ya después lo tuvimos que llevar al doctor, y ya de ahí salieron otras cosas, como lo del cáncer, el golpe en la columna, lo de la columna y todo eso. Híjole amigos, vamos a tratar de apoyar a este amigo sonidero, vamos a pasar a conocerlo, más que nada mi amigo Rolas, gracias antes que nada, igual por tu apoyo incondicional de hablarle a DJ Pizzla y a otros amigos youtubers que, bueno, están documentando eso, todo en fin de apoyar al amigo Luis, que bueno, pues ahorita lo vamos a conocer amigos, así que pásenme, pásenme la cámara y pasamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí nada más venimos a conocerlo, venimos a saber más de los problemas que tiene, queremos, queremos que nos cuente, ¿qué ha pasado con usted? Pues hasta el momento nos encontramos ya, fíjole yo que un poquito mejor, pero pues, no se puede que seguimos en lo mismo, no, 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 todavía vienen, todavía vienen aquí, todavía vienen acá y todavía vienen acá y todavía para mí es un problema, de si ya puedo parar, o de si sabes que ya puedo hacer eso, o sea, recién ha habido cambios todavía, y pues yo en mi cuestión estoy echando ganas, y a eso estamos, y que Dios lo permita hasta llegar, y ahí se dice, ya sin él dice, pues Párate y anda, pues te da vida de los dos, pero a mí tampoco nos dejamos, no, no nos dejamos caer, seguimos y continuamos aquí la lucha. Amigo Luis, me comentaron tu situación, pues aquí estamos todo el público, todo el público que está viendo, todo el público de DJ Pizgamix, estamos apoyándote, queremos igual echarte la mano mucho, dime amigo Luis, ¿qué es lo que necesita Luis? ¿Qué es lo que está, ahorita le urge tener más que nada al amigo Luis? Pues en ese momento, estoy recibiendo mucho apoyo de, de, dice, tener más daño de dinero, pero aún así pues, no te creas, no se requiere, por decir, papel de baño, se requiere agua, que es lo que más consumo, no tanto jugo, porque ya también, ya como que, ya me hostigó el, ¿qué se llama el jugo? El jugo, el azúcar, el sabor, el dulce, el sabor dulce, suero, eso me refiero al suero, ¿ya no quieres suero? Pues, pues, me he hecho otra diente y como me está seguido, pues. ¿Ya te hostigó el suero? Sí. Sería más agüita. Sería más agüita. ¿Otra de perversa? ¿Qué marcas Luis? Este, bonafón y apura. Bonafón y apura. Sí, digo, fue la que me recomendó por el tratamiento que me está dando. Solito ese dinero, bueno, entre algunas cosas, entre algunas cosas, sería eso, ¿no? El papel que se ocupa como, como diario, y, pues, agua es lo que más consumo ahorita, pues, igual, también, hay gente que está teniendo gelatina, también, hay gente que está en fruta, no sé, yo, en tanto, yo, parece que de volar, de comer, pues, es que ahorita, pues, están recibiendo mucho apoyo. Yo, no puedo decir que me he dejado solo, porque, pues, la banda es fiel, pero, pues, es el papel de ser el principal. Amigos, pues, aquí estamos con el amigo Luis, ustedes bien saben que necesita el apoyo de todos nosotros. Aquí, ahorita va a hablar con su hijo, porque, para igual no cansar a Luis, porque se ve que se cansa mucho de hablar. Este, nada más antes de salir del cuarto, para que le dejemos otro poquito de privacidad. ¿Qué es lo que, qué mensaje le da a todos los amigos sonideros, a toda esa gente que ahorita lo está apoyando, y la gente que piensa apoyarlo? ¿Qué es lo que le quiere decir a toda esa gente sonidera que está ahorita con usted? Pues, antes que nada, gracias por todo el apoyo que, el apoyo y el trabajo que están haciendo algunas, algunos equipos de sonido. Yo, hasta este momento, no me he sentido solo. Sé que cuento allá afuera con gente que, pues, me está apoyando, ya sea con los eventos, o, en un momento ha ido algo en especie. Pero, más que nada, pues, darles gracias a la gente que está realizando eventos, porque, pues, ahí se requiere de anduar, jalar, lo que la lona, ya sabes, lo que requiere un evento, ¿no? Sí, claro. Pues, es un poquito más, más difícil, y por lo tanto les agradezco el apoyo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ahí están las palabras, amigos, nos pasamos a retirar. Amigo Luis, te deseo todo lo mejor que me comentaron, igual que sufres unos dolores, que igual, pues, no sean ya continuos los dolores, que todo se solucione. Y, pues, deseamos que estés de pie, y estés con nosotros los amigos sonideros, estés apoyando, estés tocando, estés otra vez en el mundo sonido, te deseo lo mejor. Fue parte de la producción de JP's Gamis, y fue parte de todos los sonidos. No, por mí, pues, te agradezco igual la visita y el apoyo que igual, al difundir mi problema, yo también. Hay gente que no sabía, y hoy te voy a saber, que hay un problema conmigo, entonces, te agradezco a todo el corazón, el haber venido, tu presencia y de tu ayudante, y que siga honesto, que siga proyectando más, más problemas, más, este... Ayudando a la gente. Ayuda a la gente. Bueno, pues, amigo Luis, te deseo lo mejor, este... y, bueno, nos pasamos a retirar, aguas, se lo pasamos a retirar, y te deseo lo mejor, amigo, este... Pronta recuperación, si se puede, y ahorita vamos a pasar a hablar con su hijo para hacer unas preguntas. ¿Cómo vamos a entrar? Este... recalcar otra cuestión, ¿no?, que a lo mejor se nos pasó, necesita su tratamiento, apóyennos para dinero, para sus medicinas, la verdad, su tratamiento es muy caro, aparte de papel de baño, agua, si nos pueden apoyar, este, económicamente, él tiene un número de cuenta que se lo vamos a pasar a Pisga, con su... de la esposa de Luis, donde tiene el número de cuenta para Bancopel, para que el sonidero que nos quiera apoyar, hacer una donación para su medicamento, es muy caro, la verdad, yo les pido el apoyo a toda la banda sonidera de México y la Unión Americana, porque yo sé que siguen a Pisga en su canal, échenos la mano, la verdad, es para el amigo Luis, gracias a todos y vamos a apoyarnos, ¿no?, vamos a echarle ganas como sonideros. Va, que va. Entonces, ahorita lo comentamos más allá afuera, dejamos a Luis descansar, Luis, te deseo lo mejor, y bueno, pues toda la producción de Pisga Mix, todos los amigos que están viendo, te vamos a apoyar, con lo que se pueda, ¿va?, cuídate mucho, es en su casa. Muchas gracias, nos pasamos a retirar, amigos, continuamos, hablamos con el hijo del amigo Luis, vente amiguito, vente amigo, con permiso. Sí, propio. A ver, mi amigo Luis, vene para acá, cuéntame, ¿qué pasó con tu papá?, ¿cómo empezó todo esto? Ya medio me comentaste allá afuera que empezó con el dolor, pero que cargó algo, de repente le diagnosticaron algo, tenía... Haga de cuenta que se cayó en la cisterna, íbamos para un evento, y se regresó por unas cosas, y este, la cisterna, este, al parecer su tapa no, como que no estaba bien puesta, y como llevaba las cosas cargando, pisó en la tapa, entonces, como que la tapa se movió y casi se va hacia adentro. Entonces, lo que pasa, que cuando cae, se da el golpe acá en el costado, en las costillas, y de ahí comenzó también, se le sumieron unas costillas, pero al momento, este, como que no lo tomó así en serio. Ya con el tiempo, pues ya empezaron esos dolores. Sí, y ya de ahí, este, yo creo que ya de ahí, como que se, como que su cuerpo ya lo resintió, y ya de ahí ya fue que la columna, y dolores en la pierna, y todo eso. Ahorita el público, ¿cómo puede apoyar a tu papá? ¿A qué número de cuenta puede enviar dinero? Ya me comentó Chester, que necesita un medicamento, el cual, este, el cual hace que no tenga ese dolor, ¿verdad? Y que cuesta muy caro. Cuéntanos acerca de ese medicamento, quizá, aquí hay algún doctor, o que tenga ese medicamento, o haya tenido, este, alguna persona con la misma situación, que lo tenga, que lo facilite, o ¿cómo puede apoyarte el público, mi amigo? Cuéntanos. Bueno, mire, sinceramente, los nombres del medicamento, pues no, no me lo sé muy bien, pero yo creo que es más fácil tomar una foto, y la información de los medicamentos que, que, este, los requieren. Me gustaría que el público, este, pues se dirigía directamente contigo, ¿cómo se puede comunicar contigo, más que nada, tú que eres el hijo del amigo Luis? Para que se comunique contigo, ya sea, para apoyarte, para darte buenas palabras, a tu papá también, este, a ti, o, 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 en este, en este caso, si tienen el medicamento, lo tienen, que te lo faciliten, o, te puedan apoyar, este, pues, económicamente, mi amigo. Ok, este, mira, ahorita yo estoy manejando, así que, de la cuenta de Facebook, de Sonido Universal Colombia, o, en el mío, que es Luis Alberto Romero García. ¿Quieres dejar tu número de teléfono? Sí, este, mi número celular es, este, 55-8512-2942, con Luis Alberto. Para que se comunique con él, amigos, la verdad, créanme que es muy feo estar en esa situación acostado, sin poder hacer nada, me comenta, le vuelvo a repetir el amigo Chester, que necesita un medicamento especial para, para no sentir el dolor que, que está sufriendo el amigo Luis. Entonces, amigos, pues, ahí está el número telefónico para que ustedes se comuniquen con el amigo, en este caso es el hijo del, del afectado, para que les manden buenas palabras, obviamente, con respeto, díganle en qué pueden apoyarlo. Él les va a decir la forma, mándenle un WhatsApp, él es el hijo del señor. La verdad, es triste ver a los amigos sonideros malos, es triste ver a los amigos sonideros sufriendo, la verdad, a nadie se lo deseamos, amigos, así es que vamos a apoyar, vamos a tratarnos el corazón para que esto fluya. Yo quiero ver a amigo Luis en un evento sonidero tocando, si se puede, amigos, igual vamos a apoyar, vamos a donar lo que nosotros podamos. Le voy a repetir, ustedes tienen el medicamento, que ya obviamente aquí lo estoy mostrando, pues, facilítenselo al amigo, ya que ya dejo aquí su número telefónico. Igual tiene más Luis, ¿verdad? Luis Alberto, para que ustedes, este, pues, le manden mensaje, díganle, oye, estoy contigo, estoy con tu papá. La verdad, yo vi este video con los demás compañeros youtubers, y la verdad, sí, es un, pues, es algo muy infame, amigos, así es que, pues, vamos a apoyar, vamos a abrir el corazón y vamos a apoyar a la gente linda, que es igual hermanos sonideros de este mundo. ¿Algo quieres comentar? Este, pues, ahora sí que, muchas gracias por venir aquí a su pobre casa, la idea que gusten, están las puertas abiertas para ustedes y todos los seguidores o amigos, familia, y muchas gracias. Va, que va, amigos, continuamos por el amigo DJ Pizgamex, el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Ekatepeg. Continuamos. Luis, amigos, seguimos aquí con el hijo del amigo Luis, la persona tiene ese problema, esa enfermedad, amigos, así es que, pues, estaba platicando algo, recordando, ¿no?, recordando de aquellos tiempos cuando el amigo Luis de Sonido Universal Colombia tocaba, muéstranos aquí, coméntanos más bien de aquellos tiempos, cómo era Universal Colombia, con qué sonidos tocaba y todo ese rollo. Pues, mira, a mí esos buenos tiempos, a mí no me tocaron vivirlos, pues, estaba muy chamaco, pero, pues, a lo que yo sé, a lo que me ha contado mi papá, ella, este, hemos tenido, o ella, ella ha tenido la fortuna de tocar con sonidos muy grandes, como Cóndor, Oso Candela, Forastero, Escándalo, Super Dengue, Fanfarrón, y así, este, sonidos, este, con nombre, ¿no?, renombre. ¿En ese tiempo qué equipo de audio tenían ustedes? ¿Fueron renovando? ¿Cómo se...? Mi papá tenía, al parecer, este, comenzó con unos medios, unos cuadraditos, roperos, tenía tres roperos de bocinas de 22 pulgadas, este, eran, eran Vixxon y creo era Pibi. Y de ahí este fue cambiando, metió después Servin Vega, al parecer creo tenía 12. Después metió el Beymar, el Beymar de dos bocinas, este, creo eran 8 dobles, ya después cambió al sistema de TurboZone, al parecer creo eran 20 o 22, algo así. Y ahorita ya cuenta, o contamos con el sistema de Jorvi, con 16, este, piezas. Órale, entonces pasó el accidente, pasó lo que me comentas, y dejaron de tocar, o seguían tocando, o seguías tocando? Este, ya no, ya no pudimos agarrar eventos porque también se cruzó de la pandemia, dos años estuvimos parados. Bueno, ahorita en el momento, apenas, este, tuvimos el evento de hace 8 días, y otros dos pasados, que hemos, otra vez, después de dos años, volvimos a, a los eventos. Pues va que va amigos, pues aquí en el recurso de la plática, estuvimos dejando unas imágenes, para que ustedes vean como la vida cambió mucho al amigo Luis, y que queremos nosotros, sonideros, que regrese a como era antes, ¿no? Un amigo sonidero. Próximamente estaremos regresando para ver, pues, qué resultados ha dado todo esto que estamos haciendo. Y amigo, algo que le querías comentar al público, que, pues, se está viendo, y tiene pensado ahorita apoyar a todos ustedes. Este, pues antes que nada, muchas gracias, en nombre de mi papá, yo, su hijo, y mi familia. Muchas gracias por todo, por todo lo que han hecho, por mi papá. Por, por todo su, todo lo que nos han echado la mano. Sí, muchas gracias de corazón. Entonces, pues hay que apoyar amigos, vamos a echarle la mano a este amigo sonidero, que en realidad nos necesita. Y bueno, pues estamos aquí, amigo, tu amigo DJ Pizda, siempre con los mejores amigos, sueleneros, y en varios lugares, buenas causas para todos ustedes de DJ Pizda Mix. Continuamos. Pues, mis amigos, estamos aquí con una persona importante, y el amigo, ¿cómo te llamas? Alejandro Romero. Alejandro Romero, es el que igual nos trajo un vaso de refresco, igual nos atendió como tal, ¿verdad? Amigos, queremos dar importancia, ¿no?, a la gente que igual está cuidando al amigo Luis, que, pues, se la pasa, ¿no?, batallando en este tipo de situaciones. ¿Qué es de ti el amigo Luis? Mi hermano. ¿Lo estás cuidando? ¿Qué tanto la haces? ¿Desde qué horas empiezas a cuidarlo y hasta qué horas dejas de cuidarlo? Toda la tarde. ¿Toda la tarde? Sí. ¿Qué es lo que más tú requieres para cuidar a tu hermano? ¿Qué es lo que más tú ocupas? Cuidarlo mucho. ¿Sí? En este caso, ¿qué tipo de cosas necesitas? Por ejemplo, papel, ¿qué se ocupa más? ¿Qué se ocupa más para cuidar a tu hermano? Va al baño, al baño, al baño, la cama, pero agua. Veo que estás de aquí y para allá, amigo, la verdad, sí es admirable, admirable todo tu trabajo que haces, todo lo que lo haces para apoyar a tu hermano y más que nada, pues, te felicito, amigo. Aquí estamos, amigos, y, pues, la verdad, te deseo que sigas echándole ganas de ser lo mejor, amigo, y apoya a tu hermano porque sí te necesita. Y, amigo, pues, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa y muchas gracias por el vaso de refresco. Gracias. Aquí continuamos, amigos. Pues, mis amigos, ya regresamos al lugar del evento. Veo que más amigos sonidos están reuniendo. Ya está llegando otro equipo de audio aquí con nosotros, amigos, con el fin de ayudar al amigo Luis. Ustedes están viendo aquí que toda la banda sonida está reunida. Varios amigos ya están, pues, ya probando audio. Ya está instalado un sistema frontal para que ustedes vean de este lado los grandes amigos sonideros. Que veo una, que acabo de ver un drype audio. Se ve que va a sonar muy bueno ese equipo que se llama de audio. Y, bueno, pues, dejamos trabajar toda la banda. Vénganse para acá, amigos. Donde toda la gente está reunida, toda la gente está apoyando al amigo Luis para que todos ustedes, pues, vean, amigos, cómo esta sí es unión sonidera. Esta sí es unión sonidera aquí en este bonito lugar. Estamos aquí, Tutitlán, Turán, amigo, DJ Pizga, el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc. Cómo la banda se está, pues, llegando para apoyar al amigo Luis en una buena causa. Aquí, pues, Tutitlán, amigos, ya listos y preparados. Están instalando un sistema frontal de aquel lado. Un sistema, al parecer, es elipsis. Para que ustedes vean, amigos. Y el sistema que tienen aquí, elipsis audio aéreo, bajos frontales. Y de este lado, vengan, ya están colocando lo que es la cabina. Aquí hay una mezcladora grande. Pasamos de este lado con la cámara. La mezcladora grande y los amplificadores tienen el buque de 6.000. Y algo muy bueno, se ve que va a sonar muy padre este equipo de audio. Aquí, en el apoyo del amigo Luis. Que, bueno, pues, toda la banda, es bonito que vea toda la banda reunida, toda la banda llegando. Aquí, en este gran apoyo para el amigo Luis. En esta ocasión, amigos. Así es que, amigos, vean cómo, en realidad, si hay unión sonidera, tú también puedes apoyar al amigo Luis. Tú también puedes estar aquí con nosotros. Tú también puedes hacer una buena causa al amigo Luis. Así es que, vénganse, amigos, toda la banda, toda la banda sonidera, ya instalando, instalando el equipo, el equipo de audio. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pizio. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo aquí, amigo? ¿Por qué estamos reunidos? Bueno, pues, estamos reunidos. Buenas tardes a todos, antes que otra cosa. Mi nombre es Óscar Hernández Colín. Mi sonido se llama Ritmo Sabroso, de aquí de Tultitlán. Este, pues, estamos apoyando al amigo Luis Romero. Un amigo ya de, pues, muchísimos años, Pizga. Este, de hecho, pues, se puede decir que fue quien incursionó el ambiente sonidero aquí en... En los pueblos de San Mateo, Santa María y zonas circunvecinas al lugar de San Mateo. Una persona que, pues, es muy agradable y creo que ya tuviste la oportunidad de conocerla. Es una gran persona, desde mi punto de vista, ha sido una gran persona, un gran amigo. Yo tuve la fortuna de conocerlo mucho tiempo antes de su sonido y todo. Hoy en día, pues, estamos aquí apoyándolo, ayudándolo, porque es algo que, pues, muy difícil de superar, ¿no? Es algo muy difícil de superar. Esperamos en Dios que todo salga bien para él, para su familia. Y, pues, nuestra forma de apoyarlo es moralmente y, pues, con lo que él nos inculcó, de cierta manera, ¿no? Bueno, amigos, estamos aquí. ¿Algún más algo que quieras mandar, aprovechando la cámara, amigo? Pues, un saludote a toda la gente que te sigue en tu canal. Yo veo que haces cosas buenas por la gente, que no te enfocas solamente a llevar, a conocer las historias de los grandes equipos de audio muy respetables. Sino también a la gente que, pues, va avanzando poco a poco. Un saludote para todos ellos. Agradecemos tu trabajo, tu esfuerzo, porque, pues, este trabajo se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Qué bueno, toda la banda sonidera unida. Hay varios amigos sonidos que están unidos. Vamos a apoyar al amigo Luis, ¿cómo ves? Aquí estaremos presentes y, pues, los invitamos, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Continuamos. Ahí está. Ahí ha visto, ahí ha visto. Ahí está aquí la cámara. ¿Qué sonido eres, me dijiste? Ritmo sabroso. Ritmo sabroso. Ahí está, soy yo, ritmo sabroso. Con los otros DJ, písame. Continuamos. Ahí está toda la banda, toda la banda sonidera. Aquí, amigo, ¿qué estamos haciendo aquí reunidos, amigo? Me gustaría que lo comentaras al público de DJ Pís. Mira, este gran evento se lo estamos dedicando a mi gran amigo Luis Romero, de Sonido Universal Colombia, ya que se encuentra un poco, bueno, no un poco, sino se encuentra delicado él de salud. Entonces, este evento se lo estamos brindando de corazón. Toda esta pequeña aportación que vamos a adquirir el día de ahora, se la vamos a mandar a él. ¿Por qué? Porque se encuentra en una situación grave él por su cáncer que tiene. De antemano sabemos que todo su medicamento es bastante caro ahorita. Por ejemplo, la caja de parches que él está ocupando son para el dolor. Entonces, esa caja de parches está carísima, está arriba de seis mil pesos. Más aparte todo su medicamento extra. O sea, él ya no tiene recursos. Entonces, de antemano, de todo corazón le estamos brindando este evento a él, para que él pueda hacer uso de ese dinero, su medicamento, para que se autosostenga, qué sé yo, para muchas cosas que él necesita ahorita. De antemano, yo te mando un gran saludo, Luis, échale muchas ganas. Recibe un gran saludo de todos sus amigos sonideros que estamos presentes hoy en esta tarde. De antemano, Sonido Cuba Caney contigo. Nos conocemos de años, Luis, Sonido Cuba Caney, primeros sonideros de la Ciudad de México. En aquellos entonces, allá en la Colonia Gravedad Ramos Villán, Sonido Carivalí, Sonido Amaracaibo, Los Socios, Sonido Cuba Caney, Sonido Mocambo, y muchos sonidos que hasta la fecha ya han desaparecido. Te mandamos un gran abrazo y ese gran afecto hacia ti, Ruiz Romero. ¿Cómo que va, amigos? Entonces, aquí estamos, qué bonito escuchar el apoyo de toda la banda. Y que así sea siempre con los demás amigos que necesitan la ayuda del ambiente sonidero. Amigo, muchas gracias. No, de nada, al contrario, gracias a ustedes. Aquí estamos, amigos. Seguimos, seguimos documentando toda la banda que va llegando, toda la banda sonidera aquí en Tlutitlán. Y bueno, pues estamos viendo, estamos viendo cómo está reuniéndose toda la banda. Y seguimos de este lado, ya cómo está acomodando. A ver, amiga, pásale para acá. Me gustaría que dices unas palabras al público. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está llevando a cabo en este bonito lugar? Este, bueno, pues le damos gracias de antemano. Soy parte de la familia, es mi compadre, primo, padrino. Las doy gracias a todos los que nos están apoyando en esta causa, que es para ahora sí, para su salud de mi compadre. Compadre, sabe que lo quiero mucho y aquí estamos con usted apoyándolo. Por tantos momentos bonitos que nos ha dado, por tanta ayuda que nos ha dado, ha ayudado a mucha gente. Entonces, es todo lo que usted ha sembrado, pues aquí está su cosecha. Aquí estamos con usted y pues les damos gracias a todas las personas que nos están apoyando. Sabe que lo queremos y pues aquí estamos con usted y échale ganas. Aquí estamos, amigos, tu gran amigo DJ Pizca, ¿cómo te llamas? Claudia. Saludos para Claudia y pues aquí estamos. Igual apoyando, está ahí, de aquí para allá, con el dinero y administrando. Sí, muchísimas gracias a toda la gente que nos está apoyando, nos apoyó en el evento de San Mateo y pues ahorita aquí en Santa María. Muchísimas gracias de corazón a cada una de las personas que pone su granito de arena para mi compadre. Muchas gracias de corazón. Gracias. Amigos, continuamos con todo el amigo DJ Pizca Mix. Poco a poco está llegando toda la banda sonidera aquí en este bonito lugar. Y seguimos, seguimos, amigos, con todos ustedes. Ahí el amigo DJ Pizca. Y seguimos, DJ Pizca Mix, el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, en Catepec. Bueno, pues amigos, ya nos vamos, ya nos vamos de este bonito lugar en el cual están apoyando al amigo Luis. Muchas gracias, mis Rolas, por organizar todo eso, ser parte de este gran proyecto de que, bueno, pues estás ayudando al amigo Luis. Qué bueno, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Vas a ver, amigo, en muchos proyectos. Próximamente estaremos grabando a Rolas. Vamos a ir a visitarlo porque es una buena opción para ustedes sonideros que quieran alguna publicidad, playeras, sudaderas, presentaciones en audio que próximamente van a ver mi nueva presentación que voy a sacar, DJ Pizca. Vamos, amigos Rolas, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos siempre apoyando a la banda. Algo que quieras decir a la banda que nos está viendo, amigo. Pues gracias a todos, gracias a DJ Pizca, a toda la banda que se está dando cita en este lugar, los que están apoyando. Vamos a echarle ganas con Luis Romero. Vénganse al baile, se está poniendo calientito. Gracias y yo confío que vamos a salir adelante con las manos de Dios. Y Luis Romero se va a levantar y aquí lo tendremos en un próximo evento ya presente. Muchas gracias a todos. Se despide Publicidades, el Rolas. Así es que échale muchas ganas al audio. Porque tu gran amigo DJ Pizca Mix, soy aquí en la descripción del video, dejo los números de contacto del hijo del amigo Luis. Y bueno, pues ya nos vamos. Echale muchas ganas al audio. Te conozco a todos, porque tu gran amigo DJ Pizca Mix, soy Rolas, DJ Pizca Mix. Y pásatela, de poca madre. Hasta luego. ¡Gracias!